Saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús. Recordando que los intermedios es una clase compuesta por niños de 7 a 11 años de edad. Nosotros vamos a comenzar nuestra clase en nuestro periodo de adoración al Señor haciendo un clamor por la sangre de Jesús. Yo invito a todos los que nos ven a cerrar los ojos para orar a nuestro Dios. Señor Dios, clamamos por la sangre de Jesús, presentamos nuestras vidas delante de tu altar, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor, una íntima comunión contigo. Habla a nuestros corazones por medio de esta clase. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a empezar a cantar loores al Señor, cantando el loor, perdóname Señor. Perdóname Señor, como por el sangre de Jesús. Quiero renovar mi comunión. Perdóname Señor, quiero depositar lo sermon por el nombre del cielo. Quiero depositar lo que Scripture está junto con el corazón. Visita-me Con tu espíritu Me hace habitar Al tu lado eternamente Gloria a Jesús ¿Cómo es bueno adorar al Señor, verdad, intermedios? Vamos a continuar adorando a nuestro Dios Cantando el or Jesús cura y salva Jesús cura y salva Jesús es mi salvador Jesús es mi amigo Y Él es mi Redentor Cuando estoy mal Por Él me da Cuando estoy triste A paz me reina Cuando estoy mal Por Él me da Cuando estoy triste A paz me reina Jesús es forza y esperanza Jesús es mi Cristo que da paz Jesús es forza y esperanza Jesús es mi Cristo que da paz En el mes de septiembre Estamos estudiando sobre las maravillas operadas por Jesús en su ministerio El tiempo que Jesús pasó aquí en la tierra como hombre Y vimos en la clase pasada Jesús es el Señor de la vida En la clase de hoy Hablaremos sobre la historia de una mujer pecadora Que está narrada en el libro de Lucas Y nosotros veremos Cómo esa mujer tuvo su vida transformada por el amor de Jesús Vamos a leer el texto de la palabra de Dios que está proyectada en el slide Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Libro de Lucas capítulo 7 versículo 37 La Biblia nos cuenta Que Jesús fue invitado cierta vez Para comer en la casa de un fariseo Llamado Simón Fariseo Eran unos religiosos Personas inteligentes Y él, Simón Probablemente había oído hablar de Jesús Había oído de los milagros, de las maravillas Operadas por el Señor Jesús De que Jesús era profeta Y invitó a Jesús a la casa de él Y la Biblia cuenta Que una mujer pecadora Sabiendo que Jesús estaba en la casa de Simón Se acercó a Jesús Con un frasco de alabastro con perfume dentro El frasco de alabastro era así Un frasco de cerámica Que contenía el eruzado antiguamente Para guardar aceite perfumado Y estos aceites eran muy caros Eran muy valiosos Esa mujer Sabiendo que Jesús estaba en la casa del fariseo Vino hasta los pies de Jesús Jesús estaba en la mesa Ella se colocó a los pies de Jesús Ella comenzó a llorar Y con sus lágrimas Ella lavaba los pies de Jesús Con sus cabellos Ella enjuagaba los pies de Jesús Ella también no paraba de besar Y ungir los pies de Jesús Con aquel aceite Aquel aceite perfumado Aquel aceite caro Y la Biblia cuenta Que Simón Se quedó pensando ¿Cómo Pasó esa situación ahí? Si este hombre fue un profeta Sabría que esta mujer es una pecadora Y no dejaría que ella se aproxime Pero Jesús Que conoce nuestros pensamientos Conoce nuestro corazón Sabía lo que Simón estaba pensando Y ahí Jesús habló con Simón así Simón Tengo algo para decirte Y Simón Sin saber que Jesús Sabía lo que había pensado Habló Puedes hablar maestro Jesús entonces habló con Simón Dos hombres tenían una deuda Con otro hombre Uno de ellos Debía 500 monedas de plata Y el otro 50 monedas de plata Pero ninguno de los dos Tenía dinero para pagar Esa deuda Entonces el hombre Perdonó a ambos Perdonó a los dos Que le debían Jesús entonces Preguntó a Simón ¿Cuál de estos dos Deudores Estaba más agradecido Al hombre que los Perdonó Simón? Simón habló Pienso que es el hombre Que fue más perdonado Aquel que debía más Y Jesús entonces le dice Estás en lo cierto Vamos a dar una explicación Antes de contar El resto de la historia Para que podamos entender Bien lo que Jesús Quiere decir En aquella época En la época que Jesús Tuvo su ministerio Cuando alguien era invitado A la casa de una persona El dueño de la casa Ofrecía al visitante Agua para lavarse los pies Cuando llegaba ¿Por qué? Porque el visitante Venía de largas caminatas Tenía mucha arena Mucho polvo en el piso Se ensuciaban las sandalias Se ensuciaban el pie Entonces Él ofrecía agua Recibía aquel visitante Con un beso Que era un complemento En el saludo Y también ofrecía aceite Para pasar en los cabellos Para arreglar los cabellos Porque ahí también Había mucho viento Mucho polvo Entonces Mire lo que Jesús Había hablado para Simón Simón Después de aquella historia Tú estás viendo Esta mujer Desde que yo llegué aquí Tú No me ofreciste Agua para lavar mis pies Pero esta mujer No paró de llorar Y lavar mis pies Con sus lágrimas Enjuagó Con sus cabellos Y Jesús Continúa hablando Con Simón Simón No me diste un beso Cuando llegué aquí No me saludaste Pero esta mujer No paró de besar mis pies Simón Jesús continuó No me dio aceite Para arreglar mis cabellos Y esta mujer Ungió mis pies Con este aceite Perfumado Que ella trajo Entonces Jesús explicó Para Simón Concluyendo El mucho amor Demostrado por esta mujer Prueba que sus muchos pecados Son perdonados Ahora Donde hay poco perdón Poco amor Es demostrado Jesús estaba Comparando Las actitudes De aquella mujer Y de Simón Con aquella historia De los dos deudores Jesús Todavía dice Aquella mujer Tus pecados Están perdonados Tu fe Te salvó Ven en paz Y allí Las personas Que estaban alrededor Aquellos religiosos Se escandalizaron Quedaron asustados Diciendo ¿Qué hombre es este? Que hasta perdona pecados Lo que ellos religiosos No entendieron Es que Sobre Jesús Estaba Toda la autoridad Del Padre Toda la autoridad De Dios Para perdonar pecados Y para dar salvación Nosotros podemos Así Intermedios Aprender muchas cosas Con esta enseñanza De Jesús La primera cosa Que nosotros Podemos aprender Es que Jesús Entró en la casa De un fariseo Un hombre inteligente Un hombre importante Un religioso De aquella época Pero de igual forma Él recibió Una pecadora Porque Jesús Ama a todos Igualmente Todos los intermedios Son importantes Para Jesús Yo soy importante Tú eres importante Tus papás Todos son importantes Para Jesús Jesús ama a todos De igual forma Es por eso Que en el libro de Juan Está escrito Que Dios Amó al mundo De tal manera Que Dios Mandó a su Hijo Unigénito Para que todo Que en él cree No perezca Más tenga vida eterna Entonces La salvación En Jesús Ella es accesible Para todos Todos pueden ser salvos Solo basta creer Y aceptar a Jesús Como su salvador La otra enseñanza Importante Aquella mujer Ella no era Bienvenida En aquella casa Ella era una Pecadora Dice la palabra Y ahí era Una casa De religiosos Pero aquella mujer Nada la detuvo Aunque a las personas No les gustaba Que ella estaba ahí Ella fue A los pies De quien podía Dar perdón Para sus pecados Ella Derramó su vida A Jesús Ella se colocó A los pies De Jesús Lloró Lavó Los pies De Jesús Con sus lágrimas Enjuagó Con sus cabellos Besó Demostró Todo el arrepentimiento De sus pecados Demostró Todo su amor Por Jesús Ella no tuvo Vergüenza Intermedios De llegar ahí Enfrente de personas Y demostrar su amor Y es así Que nosotros Debemos hacer Por nuestro Dios En el libro De Juan También habla El Señor Busca Verdaderos Adoradores Aquellos que Adoran En espíritu Y verdad ¿Saben por qué Jesús perdonó Los pecados De aquella mujer Y dio salvación A ella? Porque Jesús Vio sinceridad En el corazón De ella Nosotros Necesitamos Adorar al Señor De forma Sincera Nosotros Podemos Nosotros Debemos Estar delante De nuestro Dios Con sinceridad De corazón Ahora La actitud De Simón Fue muy Diferente De aquella mujer Para Simón Jesús No era importante Observen bien Simón No dio a Jesús Ni aquella Ni aquello Que se daba A los más Simples visitantes No ofreció agua Para Jesús Lavarse los pies No saludó Con beso No ofreció Aceite Para Simón Jesús No era valioso No era importante Él no dio valor La presencia De Jesús En su casa Porque él se Pensaba Más importante Que Jesús Y hay personas En el mundo En varios lugares Que infelizmente Piensan Que no necesitan De Jesús Pero nosotros Siervos de Dios Tenemos conciencia De que nosotros Necesitamos Estas personas Piensan Que por ser Personas buenas No necesitan Del perdón De Dios Para sus fallas Pero nosotros Como aquella mujer Necesitamos Todos los días Del perdón De Dios Nosotros somos Fallos Nosotros somos Imperfectos Somos humanos Y no somos Capaces de Y no somos capaces Que Jesús Pagó Por nuestras Vidas Él dio Su vida Por nosotros Así como Aquellos Deudores Que Jesús Contó En aquella historia Para Simón Nosotros también Somos Deudores Necesitamos Intermedios Clamar Por la sangre De Jesús Para pedir Perdón Por nuestras Fallas Por aquello Que hacemos Que no agrada Al Señor Necesitamos Reconocer Que somos Pequeños Delante De Dios Y así Pedir Que el Señor Limpie Nuestro corazón De todo Pecado Nosotros Vamos a Terminar Esta clase Con una Pregunta Muy importante Una Pregunta Que nosotros Necesitamos Responder ¿Cómo Está Siendo Nuestro Comportamiento Nosotros Estamos Siendo Como Simón Que no Podía Valorar A Jesús Que se Creía Más Importante De que Jesús O Alló Que no Era Necesario Pedir Perdón O Como Aquella Mujer Que demostró Todo Su Amor Por Jesús Que Fui Allá Y mostró El Arrepentimiento Pidió Perdón Por Sus Pecados Nosotros Necesitamos Estar En Oración Para Que Podamos Hacer Todos Los Días La Buena Elección Y Adorar A Jesús Que Es Nuestro Salvador Nosotros Necesitamos Concientizar Pensar Que Necesitamos Del Perdón De Nuestros Pecados Para Que Así Podemos Tener Perdón De Nuestros Pecados Los Beneficios Que Tenemos Cuando Nosotros Nos Acercamos Nos Colocamos A Los Pies De Jesús Y El Mayor Beneficio De Todos La Vida Eterna Nos 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 Necesitamos De Jesús Para Tener Salvación Porque Solo Él Es Que Nos Da Salvación Nosotros Vamos A Terminar Esta Clase Cantando Dolor Veré A Mi Gran Rey Ciudad de mi Rey Estaré con mi Jesús Oh, que gloria será el encuentro triunfal Aleluya, veremos el cielo, se abriremos Y con los anjos a cantar En la ciudad voy a entrar Ora, ven, ven, Señor Jesús Él murió en la cruz Porém, ressuscitó Y vivió la gestión Cuando encuentro a Jesús Veré a Sua luz Oh, que gloria eterna Porque gloria será el encuentro triunfal Aleluya, veremos el cielo, se abriremos Y con los anjos a cantar En la ciudad voy a entrar Ora, ven, ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Gloria a Dios Ahora vamos a hacer una oración Entregando nuestro periodo de clase al Señor Señor, glorificamos Tu nombre Nosotros te bendecimos a Ti, oh Dios Por todo lo que el Señor nos enseñó en esta clase Pedimos que el Señor reciba Bendiga los corazones, Señor Que oyeron esta clase Podamos tener entendimiento, Señor De Tu Palabra cada día Nosotros te pedimos así Por la sangre en nombre de Jesús Amén La paz del Señor Jesús Amén